El COVID-19 nos puede afectar a todos, aunque las personas de la tercera edad son las más propensas. Seamos responsables con nuestros compañeros de trabajo y usemos mascarillas. Rociar todo tu cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar el virus una vez que ese entró a tu ornete. Si hacemos uso de transporte para poder llegar a nuestro entrenamiento, recordemos siempre lavarnos bien las manos. Al entrenar, procura seguir las orientaciones brindadas por el Ministerio de Salud. Antes y después de nuestro entrenamiento, debemos desinfectar bien nuestros instrumentos deportivos. Por el momento, no se recomienda tomar algún medicamento para prevenir o tratar el nuevo coronavirus. Todos podemos vencer, luchemos juntos. Unidos podemos todos. Es cuestión de seguir las orientaciones brindadas por las autoridades de salud.